Nuestro objetivo es buscar llevar las mejoras a los miembros de la institución a través de los medios lícitos, a través de los medios institucionales. Lo solicitado, un aumento del 50% que beneficiaría a 23.000 elementos operativos y a 4.000 administrativos. La propuesta va encaminada a que al policía del nivel básico, sargentos, cabos y agentes, se les aumente el 50% del salario actual. Estamos hablando entre 300 y 200 dólares. Asimismo, se entreguen dos bonos al año de 500 dólares en junio y diciembre. El incentivo salarial permitirá que estos hombres y mujeres que una vez juraron servir y proteger ante todo, tengan mejores condiciones. Lo estamos buscando por medio de un decreto para que sea por ley que se le entreguen estos incentivos al policía que lo merece por justicia. Tenemos más de 10 años que no recibimos ni un centavo de aumento en el salario. La iniciativa está siendo respaldada por diputados del Tricolor. Nosotros con esta pieza esperamos que se discuta en el seno de la Comisión de Seguridad de esta Asamblea Legislativa y que en la orientación de los recursos que vayan hacia la seguridad sea la prioridad número uno la motivación y la buena remuneración y las buenas prestaciones económicas. Sabemos que todos los días ponen en riesgo sus vidas y no solamente las de ellos sino que también las de sus familias. Y creemos que la remuneración económica que ellos merecen tener pues tiene que estar acorde a esta realidad, a este riesgo que ellos viven todos los días. Para el noticiero, Kelly Mastariego. Cada uno de estos elementos desempeña, sabemos que lo hacen con herramientas limitadas.